y bueno pues bienvenidos a otro vídeo más y este día lo encontramos en san ramón y como ya saben pues siempre estamos en las fiestas de fiesta en fiesta y ahora nos encontramos como ya les dije le podemos repetir en san ramón vamos a grabar el detalle del correo vamos a ver que más encontramos por acá y en la noche parece que va a haber un baile así que yo te digo con las siguientes tomas de este detalle que está llevando a cabo acá en san ramón buscatlán gente pues acá va a estar la disco móvil en la zona y ya están preparando para ahora en la noche gente pero por el momento vamos a seguir grabando este desfile del correo que acabamos de consultar y todavía no ha llegado lo que es al parque así que nosotros continuamos con este recorrido bueno gente pues iniciamos con los típicos viejos de todas típicas fiestas patronales también viviendo en la batucada allí gente el payaso encabezando las diferentes autoridades ahí y pues tenemos con las siguientes tomas espero que disfruten así como nosotros también vamos a disfrutar este desfile del correo de san ramo así que todos saliendo de casa, todos saliendo de casa que sea parte de esta gran fiesta de nuestros filhos de correo ahi nos acompaña toda la vieja, pues también está el lindio cuscateco también gente eh las chingas, las chingas, las chingas, las chingas así que frío saliendo de casa, todos saliendo de casa las chingas, 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 las Bueno pues también tenemos la participación de esta banda de paz de San Ramón Cucatelán Creo que es, no dice el nombre pero ahí lo dejamos con la participación de ellos Y pues a disfrutar de esta banda ¿no? Gracias por ver el video ¡Gol! 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 Bueno pues ahí tenemos el ambiente de San Ramón También tenemos a bastantes personas Acá nos vamos a ir al parque de San Ramón A ver lo que es la finalización de este desfile Así que nosotros continuamos Y los dejo con las siguientes tomas Bueno pues ya los encontramos en el parque Y las fiestas son a honor a San Ramón Así que ya sabes Vente para San Ramón Son hasta el 28 de agosto Así que puedes venirte a dar una vuelta Hay tiempo para que vengas a pasear con tu familia Tienen bastantes actividades Gracias a todos enminente Y aquí está Gracias a todos ¡Gracias! 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 Y tenemos a las candidatas también que hacen su entrada al Triángulo de San Ramón. Ahí las tenemos, las participantes. Vaya y hacia el ambiente en San Ramón después del desfile del Correo. Pues tenemos lo que son las ventas, los típicos, lo que nos puede faltar en todas las fiestas patronales. Y vamos a llegar lo que es al parque. Y vamos a llegar lo que es al parque también. Ahí teníamos las tostadas, las papitas y después de un desfile pues el ambiente se queda bastante movido, bastante alegre. Por las noches se viene lo que es el baile con la disco móvil Sunlight. Y pues los eventos aquí en San Ramón continúan. Recuerden que ahora inician y finalizan el 28 con un baile también. No sabemos que disco móvil van a estar trayendo, pero ese día finalizan las fiestas. Así que nosotros te llevamos con el siguiente recorrido. Espero lo disfrutes. Así como nosotros también lo estamos pasando bien acá, ¿no? El respectivo manguito allí. Los jocotes también. Más licuado y más venta de lo que es de dulces. Tenemos los dulces allí. Tenemos también las tortas en frente del parque, gente. Así que te puedes venir con tu familia y pues venirte a echar allí la torta, la respectiva torta en San Ramón. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de ahora. Espero te haya gustado. Le del like, lo compartas, te suscribas al canal. Nosotros la pasamos bien. Recogimos dulces al final del video. Si has llegado hasta acá, pues has visto como las candidatas de San Ramón Cuscatrán aventaron dulces por todos lados. Nosotros no los pudimos quedar sin recoger los respectivos dulces. Aquí andamos también el dulce terminándolo allí. Así que nosotros nos vemos hasta el siguiente video. Suscríbete, dale like y compártelo. Así que nos vemos hasta la próxima.